... para Huancayo Intigaz Terminó el partido y al toque Se vino Córdoba porque tenía que comenzar el Mundial Atención porque llega un auténtico golazo Cruzado Roser, controla Define el gol Es un golazo Tan parecido al Mundial que Córdoba lo comentó Escúchame una cosa Escúchame una cosa por favor ¿Cuál es el mejor gol? ¿El de González en el Aú o este gol? A mí me gusta más el de González Este es el de González Para la figura ¿Tú Eduardo? ¿A mí o no? Yo me quedo con eso El de Roser Este más de nuevo Bueno, lleva la figura de la cancha Y ahí Zinho González Fue la figura contra el bien Y me gusta en esta posición Han tirado por derecha Haciendo diagonales, rápido, agarró confianza A mí me parece que Intigaz ha mejorado Con Carlos Lepa Sí, ha mejorado Lo veo más liberado a los atacantes de Intigaz Están más sueltos todos los jugadores Estaban arrollados Y ahí el Checho Ah no, no es el Checho Es el de Fernando Oliveira Para el 2 a 1, rápido En 5 minutos le da vuelta el resultado El conjunto de Intigaz Que es una gran victoria Porque Intigaz de visita siempre ha sufrido mucho Y mire este gol ¡A Persi! ¡Uy! ¡No, a Persi! ¡Mano! No pudo Cleire A ver ¿Quién era? ¿Persi Maldonado? Otra chance para Juan Cayo No puede Otra vez El aporte brasileño del equipo Vieira Y atención con esta Es un gol increíble Ni Gonzalo Munoz Fue esto Ni Gonzalo Munoz Yo le tiro al arco Pero suave Pero suave Al arco A Miraflores Al arco A la diagonal A la diagonal Y esta es una salvada extrema El defensor de Juan Cayo Atención con esta jugada también Porque el árbitro Es fuera Es fuera Sí, es fuera Es falta sí, pero es fuera O sea, acertó Claro Mira Fuera Adentro Fuera Fuera, ya Si tolaba adentro no pasaba nada Comienza, fue y termina adentro creo El árbitro fue Renzo Castañeda Y este gol me gustó Sí, si nadie esperaba este derechazo ¡Bum! Fue este segundo gol total Pero míralo a Blas Cómo acompaña la jugada Tuvimos un pequeño problema Que no salió en nuestro vuelo Tuvimos que venir en bus Y llegar a las 5 de la mañana Descansar 3 horas Y después venir a jugar a las 11 de la mañana Nos tocó Nos tocó un poco duro Pero bueno Yo creo que Que el equipo igual Con esos contratempos que tuvimos Mostró un fútbol diferente Corrió bastante Así que hay que felicitar a todo el grupo Somos nosotros Somos nosotros los que Entregamos como para jugar El mundial Y después viene el juego Y bueno No lo podemos No lo podemos implementar Pero yo sé dónde está el mal Voy a repetir Y lo vamos a solucionar